¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero que todos los públicos de hoy disfruten. Me agradezca también a todo el esfuerzo que hace la comunidad y la fuerza de la Argentina para que ustedes puedan disfrutar. Y no hay quien pueda con la fuerza de la Argentina. ¡Vamos! Si querés. ¡Que hoy te ha obligado! Bien, lo invitamos también, un pequeño sartorillo para que pasen por la carpa de la rueda de San Cristal. Bien, lo invitamos a que pasen ahí y nos acompañen. Nadie se puede que su recuerdo pasen por nombre de los estantes de todos los sistemas de armas que hay para todos. Ahora sí, ahora sí nos vamos, ahora sí saludamos, ahora sí nos vamos arriba. Hoy día estamos gritando a ver con el chico de la cual de San Cristal, que no hicieron puro corazón de la rueda de San Cristal. ¡Suscríbete al canal! 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 La Fuerza Aérea Bueno, número uno, por jerarquía Javier Isaac De acuerdo, de acuerdo Y en general es Javier Isaac, que es de la Fuerza Aérea Bueno, a ver, esperábamos que este sin cargo Javier Felipe se premia A esta hora, felizamente, tiene que ser realmente Pero, yo creo que es de la comunicación Hay muchas organizaciones de redes sociales Que se entera mucho más la que este Y el avión es el avión Además, no le vamos a quitar el mérito a la Fuerza Aérea Porque la organización es el que está cerrado Y la gente realmente está muy intercambiante Estamos contentos, hay muchas noticias Y muchas felicidades Totalmente, y aparte le dimos un clima de rendido Yo estuve caminando por todo el predio Hay familias, haciendo picnic Lo que queríamos Entonces, trae la libre barita para que vengan Todos los visitantes Escuchando el ruido de los aviones Que es lo más importante Y que sepan que la Fuerza Aérea Está acá para compartir la fuerza de la gente Bueno, absolutamente Y mostrarlos Así que, más que feliz Bueno, para todos los que nos miran la fuerza de la gente es una fuerza de la gente que trabaja a diario hay muchas cosas que no se ven todas las cosas que se hacen de la gente hay muchísimos trabajos de la gente que yo me lo recuerdo todos los días esto que ven acá con un compromiso con ganas de la gente primero que nos ven a visitar a la última fuerza de la abuela la fuerza aérea no gracias 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 me ¡Uy! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video